hola a todos con ustedes silvana y hoy vamos a aprender a tejer estos bonitos escarpines fáciles de tejer fácil y rápido también son muy cómodos porque se sujetan muy bien aquí con la ayuda de estos cordones el modelo de este escarpín la suela mide entre 10 y 11 centímetros pero ustedes 11 centímetros pero pueden ir regulando el talle ustedes dependiendo de cuántos puntos van a montar aquí porque después este escarpín lo vamos a coser o sea esto se hace así por eso pueden ir midiendo lo estiran un poquito y así pueden ir midiendo en la suela del bebé y pueden ir calculando ustedes cuántos puntos tienen que montar depende del del digamos del tallo este modelo vamos a tomar las medidas el ancho son 21 centímetros el alto aquí en el centro 5 centímetros y medio y el alto de los costados 7 centímetros y medio largo del cordón yo doy todas esas medidas porque por ahí van a tejer con lana de con otro tipo de lana y todo eso y el cordón mide 12 centímetros 13 bueno estas son las medidas lo tejemos con el punto santa clara muy fácil todos los puntos al derecho ya escondí todos los cortes de hilo que estaban por ahí bueno qué más puedo decir a los materiales que vamos a utilizar una tijera para cortar aguja lanera para coser 2 marcadores aguja crochet para esconder después los restos de lana estoy tejiendo con esta lana que es tengo la etiqueta aquí en 100 gramos hay 260 metros la estoy tejiendo con aguja número 275 voy a tejer con agujas circulares son más cómodos para tejer frente a la cámara si no pueden tejer con agujas comunes agujas rectas sobre las agujas montamos 50 puntos y ahora lo que vamos a tejer son 23 vueltas vamos a tejer con el punto santa clara quiere decir que el primer punto del borde pasamos sin tejer tejemos todos los puntos al derecho en todas las vueltas y el último punto del borde lo tejemos agredes como siempre entonces así voy a tejer 23 vueltas con los marcadores voy a ir separando 15 puntos en el medio tenemos 20 puntos y 15 puntos junto con los puntos del borde incluidos y ahora vamos a ir reduciendo los puntos vamos a tejer dos puntos juntos aquí en esta parte para ir formando punto aquí las disminuciones entonces vamos a tejer vuelta número uno punto del borde voy a tejer con los puntos al derecho hasta hasta el marcador pasamos el marcador y ahora tejemos dos puntos juntos al derecho de nuevo dos puntos juntos al derecho hasta el próximo marcador tejemos siempre de esta forma dos puntos juntos al derecho vamos a tejer vamos a tejer vamos a tejer vamos a tejer pasamos pasamos el marcador última disminución pasamos el marcador y sigo tejiendo con todos los puntos que vamos a tejer vamos a tejer vamos a tejer borde al revés seguimos con la vuelta número 2 punto del borde vamos a tejer 15 puntos al derecho podemos ya sacar este marcador no lo vamos a necesitar más y ahora vamos a cerrar estos puntos del centro 10 puntos para cerrar tejemos dos puntos juntos al derecho dos puntos juntos bueno cerramos los puntos como lo hacemos de costumbre también vamos a sacar este marcador este punto lo volvemos aquí de este lado tengo 15 puntos y de este 16 por eso voy a tejer estos dos puntos también al derecho vamos a seguir trabajando con esta parte y esta parte para la mejor para la comodidad digamos voy a pasar todos estos puntos por ahora sobre la aguja auxiliar pueden dejarlos aquí pero es más cómodo creo que hacer eso bueno y ahora seguimos tejiendo trabajando con estos puntos voy a tejer entonces tres cuatro cinco seis vueltas con los puntos al derecho con punto santa clara o sea vamos a tejer vuelta número 3 pasamos puntos sin tejer tejemos una vuelta con los puntos puntos al derecho y después de esta tejemos cinco vueltas más con puntos santa clara cuando estamos tejiendo la última vuelta con el punto santa clara este último punto lo tejemos al derecho porque no va a hacer el punto punto del borde sino vamos a ir agregando aquí los puntos para tejer el cordón bueno voy a agregar 30 puntos más entonces hacemos así miren aquí tengo la hebra el dedo por debajo el dedo índice va por debajo de la hebra agregamos un punto 2 3 4 5 en total son 30 puntos que tenemos que agregar y tejemos tres vueltas con el punto santa clara primer punto hacemos si lo paso sin tejer después voy a tejer con los puntos al derecho hasta finalizar la vuelta esta sería la vuelta número uno para tejer el cordón y tejemos tres vueltas más eso depende también de qué tan ancho quieren que sea el cordón aquí tejo hasta finalizar toda la vuelta despacito para que no se pierdan estos puntos también pueden ser más de 30 puntos o menos depende del largo que quieran hacer hacer el cordón puede ser más largo o menos o más corto y además de esta vuelta que estamos terminando voy a tejer dos vueltas más con todos los puntos al derecho punto del borde al revés y ahora voy a cerrar los puntos dos puntos juntos al derecho y así cierro todos los puntos cortamos la hebra y ahora vamos a tejer igual del otro lado primero primero pasamos estos puntos de la aguja auxiliar sobre la aguja para tejer ahora vamos a tejer esta parte voy a agregar la hebra por aquí y voy a tejer seis vueltas con el punto santa clara entonces después hacemos el nudo cuando vamos a esconder ya todos los hilos voy a tejer un primer punto al derecho estoy incorporando la hebra entonces todos los puntos puntos al derecho hasta finalizar la vuelta y así seis vueltas vamos a tejer tres vueltas estoy tejiendo vuelta número 6 el último punto tejemos al derecho y voy a agregar 30 puntos vamos a tejer tres vueltas con el punto santa clara y cerrar los puntos igual que hicimos aquí de este lado vamos a coser vamos a coser el escarpín esta es el lado del derecho y este lado del revés colocamos derecho con derecho y la costura va así y después la parte de la suela aquí tenemos los puntos del borde voy a tomar por adentro así por adentro de la trenza esa o sea no voy a tomar todo el punto del borde porque si no va a quedar muy gruesa la costura sino por por adentro muy fácil así voy a coser hasta hacemos así la costura por aquí por abajo también hasta aquí más o menos dejamos un centímetro y medio un centímetro sin coser después voy a mostrar cómo hacemos bueno me queda coser esta parte con la aguja voy a tomar por adentro ida y vuelta sí ahora voy a tirar y vamos aquí a ajustar bueno ahora podemos ir escondiendo esta hebra y aquí simplemente cortamos toda ya está voy a esconder también esta esta la escondemos con la aguja crochet no los pasamos por adentro Gracias. Así se ve nuestro escarpín terminado Aquí con los cordones Bueno, corazones, espero que les gustó esa idea de escarpines Muy fáciles, rápido de tejer Les mando un abrazo a todos Y nos vemos en mis próximos videos Chau, chau Chau